... Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a la conferencia del nuevo miembro correspondiente, Luis Feas Costilla. Por cierto, sobrino, nieto, si no me equivoque, de un ilustre miembro de este instituto, de don Francisco Sarandeses, y además nieto también de alguien que estuvo a punto de ser miembro, ¿no? Bisnieto. O bisnieto, bisnieto, ¿verdad? Rafael Sáenz. O sea que realmente está aquí, está en su casa, ¿no? Y bueno, para presentar esta conferencia y al conferenciante, tenemos al miembro de número y presidente de la Comisión Tercera del Real Instituto de Estudios Asturianos, Ángel Villa Valdés, que va a proceder a su presentación. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta primera conferencia, que no primera contribución de Luis Feas a las actividades del Real Instituto de Estudios Asturianos. Me toca la ingrata tarea, francamente desagradable, cuando sabes perfectamente que todo el mundo conoce mejor al conferenciante que a su presentador. Por esa razón, lo que haré será una breve semblanza, que no puede ser corta, porque la vida profesional de Luis es larguísima, intensa y con múltiples facetas, de todos ustedes conocida, ¿no? Así que procuraré no ahorren más demasiado y ser preciso, más o menos preciso, en aquellos datos a los que pude alcanzar. Luis nació en Madrid en 1966, aunque está asentado en Oviedo, desde 1992. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Estética y Teorías de las Artes por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, donde leyó la tesis dirigida por Yusabel Álvarez, Teoría Crítica de las Posvanguardias Artísticas. En este ámbito temático, dirigió varios encuentros y seminarios para la Universidad Internacional de Nélez Pelayo, en el Palacio de la Magdalena, en Santander. Ejerce desde hace más de 20 años como periodista especializado en cultura y arte, primero en la Bode Asturias hasta el cierre de este periódico, y desde el año 2020 para el diario La Nueva España. Es autor de más de 100 artículos y publicaciones, de libros, proyectos y catálogos de exposiciones en relación con cerca de un centenar de artistas asturianos y nacionales, entre los que destaca Salvador Dalí, Luis Fernández, Miquel Barceló, Manuel Viola, Luis Feito y el Grupo El Paso. Fue coordinador asimismo de la colección de artistas asturianos de Hércules Ediciones, una obra enorme con 11 volúmenes dedicado a los pintores, escultores y arquitectos de la región. Fue miembro del Comité Asesor de la Feria de Arte de Oviedo 2011-2020 y vocal de la Junta de Gobierno del Museo de Bellas Artes hasta el año pasado. Es vocal también de la Comisión Asesora de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias y de las exposiciones de la Sala Barrón del Instituto Asturiano de la República. Ha comisariado más de 70 exposiciones de arte en decenas de espacios de la geografía nacional por las que han pasado más de 200.000 personas y entre las que creo le gusta destacar, si no me equivoco, la exposición dedicada a Luis Fernández en el centenario de su nacimiento, celebrada en 2000 en el Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo y la Fundación Telefónica de Madrid. Las exposiciones sobre el Grupo El Paso, fundamentalmente a partir de la colección de arte contemporáneo de Fernando Fernández Gómez y muy especialmente, creo, la labor desarrollada al frente de la programación del Pozo Santa Bárbara de Turón, con entre otras muestras memorables como las dedicadas a Arminio, a Regín Schumann y a Antóni Macón, con un gran éxito de crítica y de público, aunque sea un tópico reivindicar casi circunstancia. También ejerció como comisario de las exposiciones del programa Ópera y Artes de la 65 temporada de Ópera de Oviedo y la exposición colectiva organizada con motivo del estreno mundial de la ópera Fuente Ovejuna en 2018 de Jorge Muñoz. Hoy, en un artículo que al conferenciante le encantó, Diego Díaz, editor de la revista Nortes, lo calificaba como agitador cultural y periférico. Y es que, probablemente, una de las tareas que a mí me gusta más destacar, que más me atrae y más admiración me produce de Luis, es ese continuo estar en la trinchera, estar en el frente. Fue redactor y editor junto con Sean Cándano de la revista Atlántica 22, revista que dejó, evidentemente, una profundísima huella por su compromiso, por sus denuncias que les reportaron, yo creo, que tantas satisfacciones como problemas personales y profesionales. En 2011 fue uno de los promotores del colectivo Oviedo SOS Cultura, que entre otros objetivos reivindicó algo que todavía hoy sigue en la lucha, que es la protección de la fábrica de gas. Promotor de espacio crítico, con sede en el Hotel Regente, lugar de encuentro didáctico dedicado a formar coleccionistas y a promocionar a los artistas asturianos con partición de conferencias, debates y cursos de educación. Sí mismo fue promotor del Museo Circulante, iniciativa pedagógica que recorre las Casas de Cultura de Asturias desde 2021. Hoy, como les decía, va a pronunciar la conferencia Afirmativa Estética de Asturias sobre la existencia o no del arte asturiano, acto, digamos, de orden protocolario, para formalizar su ingreso en este instituto como miembro correspondiente. Le damos la bienvenida, seguro que habrá de ser una enorme aportación enriquecedora para nuestro instituto. Muchísimas gracias por su atención. Luis, tienes la palabra. Muchas gracias a ambos. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Con los dos micrófonos. Cuando en el año 2000 me hice cargo de la colección de artistas asturianos, de Hércules Asturias Ediciones, me tuve que preguntar inevitablemente qué era ser artista asturiano. Como el hecho artístico se aviene mal a cualquier tipo de consideración geográfica y mucho más si se restringen los límites a los estrechos márgenes de una región o de una comunidad autónoma, resulta siempre arriesgado plantear cualquier hipótesis sobre el arte asturiano o de cualquier otro lado, sobre sus características y sobre sus definiciones. Sin embargo, Asturias siempre ha presentado una gran unidad cultural y es lógico que este hecho haya tenido alguna repercusión en la forma autóctona de hacer arte, aunque sea tan solo a causa de que la comunidad se ha mantenido separada durante siglos de los distintos centros culturales y los artistas asturianos se han visto obligados a buscar su propio camino hacia la modernidad. Pero este esfuerzo de comprensión y análisis ha sido por lo general raras veces emprendido y por eso mismo el arte asturiano está poco valorado y reconocido fuera, hasta el punto de que más allá de la cordillera cantábrica se desconoce que en el arte de Asturias también ha habido unas aportaciones propias y unas singularidades perfectamente delimitadas y tasadas. Y esto es así desde que Leopoldo Alas Clarín se planteara la existencia de un alma estética en Asturias. En su artículo Asturias Estética de 1897 que me animé a publicar de nuevo en el primer número de la revista Círculo Hermenéutico en homenaje a Clarín en el centenario de su nacimiento. Es el único artículo que Clarín consagra íntegramente a Asturias. En él el escritor formula agudas observaciones sobre las formas particulares e individuales del hombre asturiano a la mujer la deja a un lado su psicología y carácter hasta llegar a una primera conclusión de alcance. La incapacidad de los poetas y artistas asturianos aún de los más excepcionales para captar el alma estética de Asturias en manos exclusivas de forasteros. El artículo de Clarín estaba dedicado a la memoria del pintor guadalajareño Castro Plasencia promotor de la colonia artística de Muros que es una de las aventuras más importantes no ya de la historia de la pintura asturiana sino de toda la pintura española del siglo XIX y además es una de las más hermosas por tratarse de un proyecto frustrado por la muerte del fundador en 1890 justo cuando empezaba a tener sus primeros reconocimientos en Madrid. El artista de Muros Tomás García San Pedro todavía conseguiría atraer posteriormente hasta allí a artistas de la talla del pintor Joaquín Sorolla, por ejemplo pero el empeño ya no pudo llegar mucho más allá pues muy pronto los pensadores del 98 en consonancia con la institución libre de enseñanza consagrarían el paisaje castellano como portavoz de la nota baronil masculina que identificaban con la esencia de España frente al de las riberas del Nalón que consideraban demasiado femeninas sería la primera oportunidad perdida pero por lo que parece en ese momento ya era un lugar común negar la existencia de un alma estética de Asturias como hace por ejemplo Francisco Acebal en su artículo Alma Asturiana publicado en 1904 en la revista Alma Española estamos hablando de un lugar común en ese siglo principios del siglo XX publicado en 1904 y en el que no duda en borrar a todo el principado del mapa de la España estética borra a todo el principado del alma estética de España y además lo hace no solo circunscrito al arte pictórico sino también lo ha referido a los escultores, actores, poetas y músicos más curioso todavía me parece a mí es que Ramón Pérez de Ayala que se definía a sí mismo como un regionalista de las letras o un indiano de la literatura en artículos como el panteísmo asturiano publicado también en Alma Española unos meses antes en 1903 no dedique ni una sola línea al arte o a los artistas asturianos y que al tratar sobre el arte nuevo español solo mencione tardíamente y como de pasada algunos amigos asturianos como el escultor Sebastián Miranda Francisco Acebal en el artículo que hemos visto antes admite que Juan Martínez Abades es un excelente marinista pero dice una golondrina no hace verano y eso que para entonces un arte que ya podríamos considerar claramente asturiano dentro de un costumbrismo tardío había alcanzado ya los más altos galardones nacionales me refiero por supuesto al maestro de pintores Luis Menéndez Pidal cuyo acento regional en cuadros como este que tenemos aquí y la cuna vacía o salus infirmorum pues no pasaba desapercibido para la crítica madrileña pero por eso mismo no es de extrañar que uno de los seguidores de Pérez de Ayala dentro de eso que se llamó el crepuscularismo español o esa segunda generación modernista caracterizada precisamente por la complacencia en la melancolía provinciana con algún toque de regionalismo estipizante como es el caso del poeta y escritor Andrés González Blanco autor por ejemplo de ese utendo poemario que se llama Poemas de Provincia Andrés González Blanco como digo al hacer la introducción a la primera gran exposición que se hace sobre artistas asturianos en 1916 la regional de Bellas Artes celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo se despache todavía con un no es Asturias región de pintores algo de lo que por supuesto dispeparon los participantes de la terturia La Claraboya organizadores del evento entre los que se encontraban el escritor José Antonio Cepeda por ejemplo quien publicará en importantes revistas nacionales como La Esfera pues artículos sobre la exposición regional de Bellas Artes de Asturias en la que hay que decirlo ya estaban representados los principales artistas asturianos del momento hasta un total de 30 es gracioso la introducción del catálogo de esa misma exposición se diga que no es Asturias región de pintores el Gijón será Fernando Vela quien vaya desgranando en los artículos que publicó en el diario Gijones del Noroeste aparte de sus ideas estéticas en torno a la crítica del realismo que me parecen muy interesantes pues acertadas apreciaciones acerca de la modernidad intrínseca de pintores locales como Alvaristo Valle o Nicanor Piñole que él estimó como modelos de la nueva actitud sintética al juntar los elementos formales y los cromáticos integrando la línea con la mancha Vela sería así mismo el primero en señalar una de las principales características pienso yo de los artistas asturianos que es su peculiar humorismo más expresivo en Valle dice Vela más delicado y blando en Piñole y que se tornará en el caricaturista Alfredo Truán toda una fantasía de lo feo que no despierta horror sino el agrado de todo lo fantástico expresado con ironía con conceptos muy del gusto de Vela y de su concepción del arte al cubo ideas que van muy en consonancia con su mentor y quien luego sería su director en el diario El Sol y la revista de Occidente José Ortega y Gasset que en su serie de artículos de Madrid de Asturias publicados en la revista España entre 1915 y 1916 desgranará acertados comentarios sobre el contraste entre los dos paisajes entre realmente Castilla y Asturias y la existencia incluso por ejemplo de una geometría de la meseta en la que todo son líneas rectas puesto que caballero en Castilla no hay curvas como le espetará un campesino al ser preguntado pero realmente será un obetense Benito Álvarez Builla quien firmará sus comentarios de arte como Silvio Itálico quien realizará el primer estudio integral en torno a la pintura asturiana primero en una conferencia en la Universidad de Oviedo que repetirá a los pocos meses en la Ateneo Obrero de Gijón como preámbulo de la exposición regional de Bellas Artes de 1921 continuadora de las dos grandes de 1916 y 1918 y organizada en Oviedo en el mes de septiembre de ese año por el centro de estudios asturianos precedente de este real instituto de estudios asturianos en esas conferencias señala nada menos ahora lo comentaremos pero señala nada menos que el iniciador del arte asturiano al que ya he mencionado don Luis Menéndez Pidal todavía pinta asturias con los colores de castilla sin encontrar esa tonalidad y esa expresión de gris que ya Carreño había presentido dice también que Ventura Álvarez Sala y Juan Martínez Abades tienen un arte correcto pero poco rebelde y sin acusar factores regionales o que siendo pintores de Asturias no representan sin embargo al igual que acontece con Regoyos por ejemplo no representan como digo la pintura asturiana más acercarían al espíritu de esta de la pintura asturiana dice José Ramón Zaragoza Manuel Medina Díaz o José Uría pero propiamente el arte regional se acusa en la pintura honda seria y evocadora de Piñole y en el estilo un poco patético de Madrigal de Baristovalle en mi opinión de Silvio Itálico de esta manera correspondería a Gijón el primer lugar en esta evolución de la pintura asturiana que parecía hallarse entonces 1924-25 según él en un momento cumbre repite más o menos estas mismas ideas en su serie de artículos La pintura asturiana publicados entre 1924 y 1925 en el boletín del Centro de Estudios Asturianos es de resaltar que tenga que ser un catedrático de Química de la Universidad de Oviedo el primero en proponerse un estudio del arte regional un primer ensayo de su pintura en conjunto en esos artículos se explica que cuando dice que Luis Menéndez Pidal al que acababan de conceder la medalla de honor de las exposiciones nacionales de Bellas Artes que es un privilegio que tuvieron muy pocos artistas españoles pues dice de Luis Menéndez Pidal que pinta asturias con los colores de Castilla y con ello se refiere a que le faltó el suficiente y despacioso análisis en la limitada gama de los grises Asturias y Castilla tienen en común señala esa exquisita predilección por tal matiz más que color Castilla y Asturias por ser grises son místicas dice lo que es un extraño y misterioso lazo de unión pero hay una diferencia tangible el misticismo asturiano es siempre pacífico y siempre resignado mientras que el de Castilla es por el contrario siempre guerrero siempre batallador lo que ilustra con curiosos ejemplos de sus respectivos horizontes contemplativos la verdad es que no sé a ustedes pero a mí todas estas disquisiciones me entretienen me parecen muy entretenidas Luis Menezes Pidal escribe Huilla pinta Asturias maravillosamente pero con los colores de Castilla con el gris del Sayal y de la tierra castellana sin que eso pueda considerarse un demérito su pintura como la de Ventura Álvarez Sala o Juan Martínez Abades son según piensa hijas legítimas de un pernicioso y despolarizado centralismo que irradió desde el artificioso ambiente de Madrid a la periferia hispánica pero en los tiempos actuales por justísima contraposición tratase de causar convenientemente la dirección opuesta esto es la conquista del centro por la periferia que parte además dice de muy diversos puntos Galicia Asturias Basconia Cataluña Valencia Andalucía Extremadura y hasta de las mismas Castillas Ventura Álvarez Sala ya había conseguido entonces su ansiada primera medalla en una exposición nacional de bellas artes la de 1915 de Nicolás Soria que lograría también los más altos reconocimientos con cuadros como la huelga de 1924 o la lerna de 1926 cuadros de los que dirá que es un poco convencional su luz de la tarde pródiga en amarillos yo creo que tiene toda la razón lo que dice nunca será luz asturiana a Benito Álvarez Huilla Silvio Itálico le toma el relevo el crítico José Francés Silvio Lago madrileño pero vinculado a Asturias desde que se graduó de bachillerato noviedo fue veraneante desde 1921 en Avilés donde apadrinó las exposiciones de arte avilesino de las que salen entre otros muchos importantes artistas Maruja Mayo cuando todavía era Ana María Gómez González o Alfredo Aguado autor del que para mí es el más destacado cuadro de la vanguardia artística asturiana este retrato del pintor Vidao de 1929 Francés hizo una intensa promoción de los artistas asturianos y no sólo a Vilesinos gracias a sus críticas en la revista ilustrada La Esfera y tribunas como El Año Artístico que publicó entre 1915 y 1926 también fue autor de publicaciones sobre fotografía y estuvo especializado en esa característica que yo creo del arte asturiano que es el humorismo gráfico con publicaciones como El Mundo Ríe de 1921 o El Mundo que Sonríe y que Castiga de 1924 además fue el organizador José Francés del Salón de Humoristas de Madrid de ámbito nacional pero cuya tercera edición se trajo a Avilés en 1925 y en su importante conferencia Asturias Tierra de Arte y los Artistas Asturianos celebrada el día de abril de 1926 con motivo de la exposición organizada por el Herardo de Madrid que fue la primera gran colectiva sobre artistas asturianos celebrada afuera en la capital de España José Francés fija de manera indubitable la existencia de una pintura peculiar asturiana a la que otorga dice literalmente un puesto en la vida artística nacional que nada y nadie podrá disputarle ya según él el arte asturiano forma parte de una espléndida restauración regional estamos hablando de 1926 en la que también estarían vascos gallegos catalanes y valencianos y aún dentro de una superior unidad estética de eso que se podría llamar arte del norte Asturias dice representa la mayor pureza expresiva fruto de un acendrado amor a la luz y de una comprensión profunda del alma panteísta del paisaje Asturias es un país esencialmente pictórico proclama yo creo que con mucha razón y sobre todo un país maduro que quiere dar de sí toda la grandeza si no se malogran ese es el pero siempre que hay que poner aquí en Asturias si no se malogran en un estéril abandono sus potencialidades de toda índole y concretándose en las características de raza que determinan el arte Astur pues francés defiende al asturiano como el hombre que sonríe y viaja de ahí su humorismo la beta más definida inagotable del espíritu que nutre la tradición asturiana ya en la posguerra marcada por el éxito en las exposiciones nacionales de bellas artes de Joaquín Vaquero Palacios o de Mariano Moret pues José francés volverá a insistir en su libro Madre Asturias publicado en 1945 en lo que él llamará la afirmativa estética de Asturias la cual importa dice revelar y definir eso es un poco lo que estamos intentando aquí por supuesto habrán visto de ustedes que es de aquí de donde saco yo el título de esta conferencia y además bueno me apresuro a decir que pues seguro que luego me hacen la pregunta que pues efectivamente yo mi respuesta también es afirmativa y digo que sí existe un arte asturiano le sigue en esto otra gran figura nacional el catedrático y académico madrileño Enrique Lafuente Ferrari quien en la apertura del segundo de los salones de Navidad de Fijón que organizan en 1948 y 1949 Antonio Suárez y Joaquín Rubio Camín fundamentales en la ya definitiva renovación plástica del arte asturiano afirma también ver Asturias como un foco de arte en el que he reconocido una positiva personalidad en su conferencia que publica en 1950 en el boletín de este instituto de estudios asturianos bajo el título sobre el arte asturiano contemporáneo fundamental para la historiografía local la Fuente Ferrari traza por ejemplo por primera vez las generaciones del arte asturiano es algo que luego gente como José Luis Vía Pastur harán seguimiento de esta clasificación que en el caso de la Fuente Ferrari divide en cuatro desde Dionisio Ferros hasta los mismos Antonio Suárez y Joaquín Rubio Camín en este estudio sobre el arte asturiano contemporáneo que por ejemplo contiene agudas observaciones sobre lo que es y lo que debe ser la crítica reconoce que el paisaje de Asturias es materia prima incomparablemente superior a ninguna otra región española señala el goce de la vida que se disfruta aquí indica que el asturiano tiene ingenio agudo a veces un poquito disolvente y que le lleva a la ironía y resalta por ejemplo el carácter de los grandes artistas quijoneses también que dice son tímidos silenciosos menospreciadores de la fama y del vano ruido de la publicidad no es mi intención hacer aquí y ahora la historia y la crítica de todas estas ideas que es algo que le he propuesto para más adelante a nuestro presidente de la comisión de artes arquitectura y urbanismo mi buen amigo Ángel Villa Valdés pero me gustaría señalar que a partir de los años 70 el debate se desliza a otra cuestión ya se habla ya de la identidad del arte asturiano sino de la contraposición entre modernidad y arte tradicional justo en un momento paradójicamente en el que empiezan a proliferar iniciativas editoriales como las colecciones de pintores asturianos del ayuntamiento de Gijón o la del Banco Herrero la gran enciclopedia asturiana de Silverio Cañada o la colección popular asturiana de hallarga ediciones es cuando surgen grupos como Arte en Asturias o la propia Asociación de Pintores y Escultores Asturianos presidida entonces por el artista crítico y estudioso de lo local Ramón Rodríguez y que defienden una línea vanguardista y de desarraigo de lo costumbrista cuyo mejor ejemplo podría ser precisamente este cuadro del propio Rodríguez piezas de un rompecabezas parte central presentado en la segunda Bienal Nacional de Arte Ciudad Oviedo de 1979 como una crítica irreverente con la política del entonces patronato del Museo de Bellas Artes de Asturias estaba a punto de inaugurarse en estos grupos alrededor están teóricos como Julia Barroso críticos como Javier Barón o Félix Guisasola que reconocen por ejemplo la recuperación del paisaje como elemento inspirador pero con un sentido ya no local sino cósmico no naturalista sino neoromántico subrayan subrayan una decidida decantación hacia el arte abstracto tácitamente asumido como rasgo diferencial y reconocen el hecho indiscutible del buen nivel medio de calidad pictórica de los artistas asturianos especialmente de la generación más joven entonces la nacida en los años 50 en un predominio claro de la pintura que se mantiene yo creo hasta el tiempo presente pero que será puesto en entredicho por las generaciones posteriores y en este sentido me gustaría resaltar también la evolución de una figura de la crítica como fue Jesús Villapastur del que tuve el honor de ser sucesor en la boda de Asturias quien en su fundamental historia de las artes plásticas asturianas publicada en 1977 por allá alca ediciones o en la exposición Panorama 81 del arte asturiano celebrada ese año en el Círculo de Bellas Artes en lo que quiso ser y realmente no fue la más importante exhibición de arte asturiano viviente celebrada hasta el momento en Madrid pues Jesús Villapastur considera en ese momento todavía que pintura asturiana es una denominación equívoca por su inexactitud pero por ejemplo en seguida admite que en algunos casos especialmente en la pintura paisajística adquiere talante de incoestionable contenido regional como podría ser la llamada llamada el entonces Escuela de Paisajistas Ovetenses que fue el primer crítico en nombrar y en el volumen quinto de la enciclopedia temática de Asturias de 1985 en su estudio sobre la pintura asturiana una vez más Villapastur vuelve a considerar que la denominación pintura asturiana es inexacta y vaga pero admite sin embargo un cierto determinismo geográfico que sí permite hablar de cierta asturianía disuelta en las manifestaciones artísticas indígenas que él compendia en dos conceptos estruendo y lirismo señala que Asturias es posiblemente la región española que mayor número de paisajistas posee y que desde este punto de vista resulta factible hablar de ciertos matices propios e inconfundibles de la pintura asturiana que se podrían resumir en el predominio de los verdes enormemente matizados y de los colores agrisados en la sintetización expresiva más sugerente que alusiva dice y en el suave lirismo que empapa sus composiciones los paisajistas asturianos se caracterizarían además por la presencia de una melancolía vaga inconcreta próxima en ocasiones a una murria de raíces existenciales cuyo mejor ejemplo estaría según él en la obra de Nicanor Piñole cuando me vine a Asturias en 1992 como bien explicaba Ángel Villa el único conocimiento de los artistas asturianos que tenía hasta entonces había sido la exposición artistas asturianos contemporáneos que pude ver en la exposición universal de Sevilla en 1992 una selección de ocho artistas todos varones que ponían de manifiesto la continuidad de la experiencia artística comprometida con la contemporaneidad de pintores y escultores llamados y recuerdo siempre lo señalo cuando me preguntan recuerdo haber cubierto periodísticamente nada más llegar aquí a Oviedo a la agencia F la recuperación de la intermitente Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo cuya sexta edición de 1992 dirigida también por Javier Barón y celebrada en el Museo de Bellas Artes de Asturias ofreció un completo panorama de la creación contemporánea asturiana pero sin entrar ya en asuntos de identidad por eso cuando Javier Barón dirigió su fundamental compendio para la editorial prensa asturiana en 1996 prefirió titularlo Arte en Asturias a través de sus obras porque la discusión acerca de lo que en cada momento se consideraba asturiano venía planteada en el correspondiente fascículo y se dejaba al criterio de cada autor y a mí me gusta señalar que esa visión contrasta por ejemplo con la del crítico Rubén Suárez a quien también tuve el privilegio de suceder desde la amistad en la nueva España que por ejemplo en el catálogo de la exposición Occidente Próximo celebrada en el año 2001 se explicaba el gran número de artistas asturianos de reconocida calidad en el arte contemporáneo nacidos en el occidente de la región muy superior decía a lo que sería estadísticamente razonable además por supuesto la convocatoria del certamen nacional de pintura del barca como causa primera pues también señalaba que la universalidad del arte no excluye que las concretas manifestaciones artísticas puedan estar presentes elementos de identidad cultural que resultan de la afinidad entre el artista y el mundo particular en el que ha nacido y se ha formado así que cuando por fin el año 2002 se publicó el primer volumen de la colección de artistas asturianos de Hércules Asturianos como he explicado por ejemplo no le extrañó a nadie que se iniciara con Juan Carreño de Miranda el magistral pintor barroco a pesar de que se formó en la corte madrileña del siglo XVII y mantuvo una relación más bien escasa con la tierra que le vio nacer subrayada de todas maneras en su monografía por el profesor Alfonso Pérez Sánchez pero por ejemplo también pudo haber sido más discutible para algunos la inclusión en esta colección de Darío de Regoyos es el único pintor español enmarcado claramente dentro de las corrientes posimpresionistas europeas el hecho de que desde muy pronto se desarraigara de su tierra natal al trasladarse con su familia a Madrid y que al pasar desde 1890 largas temporadas en Vizcaya le haya hecho ser considerado como pintor vasco pues ha ha conseguido extraviar a muchos comentaristas que incluso han llegado a trasladar su lugar de nacimiento en Riva de Sella hasta Cantabria o incluso a alguna otra región más lejana incluso se le ha llegado a considerar un pintor de Barcelona puesto que falleció allí pero lo cierto es que Darío de Regoyos nació y pasó parte de su infancia en la vía asturiana de Riva de Sella sin hecho indiscutible no se puede negar tampoco que el padre procedía de un pueblo de Valladolid pero toda su familia materna era por el contrario de Asturias y además existen numerosos indicios de que siguió manteniéndose en contacto con la región como demuestran cuadros ahora mismo expuestos en el Museo del Prado como este que tenemos aquí en el estudio sobre el arte asturiano contemporáneo Enrique de la Fuente Ferrari se lamentaba de que Darío de Regoyos hubiera sido considerado vasco por su relación con el foco artístico bilbaíno el académico madrileño atribuía el hecho de que Regoyos se sitiera atraído por el paisaje vasco a que como asturiano de nacimiento sentía profundamente los matices nórdicos de la naturaleza y estas palabras de la Fuente Ferrari que por otra parte era alguien que no creía en el determinismo geográfico en materia de arte son yo creo buena muestra de la dificultad de encuadrar dentro de los restringidos límites regionales o incluso nacionales a un pintor cosmopolita como él y siguiendo un poco con estos indicios biográficos que hacen que siempre consideremos asturiano al artista que nace aquí o sin que a veces no se pongan ni siquiera en cuestión ese hecho pues siempre me ha gustado también resaltar a ese querido pintor sobre el que he trabajado que es Luis Fernández que es yo creo sin duda yo creo que no es discutible el mejor de los pintores nacidos en noviembre pero a estas alturas pues realmente yo no sé si puede declararse realmente como artista asturiano esa es la duda que tengo huérfano de padre y madre desde muy niño sin otros vínculos familiares que le atalan a la región abandonó Asturias a los nueve años y nunca más volvió a pisar la tierra que le vio nacer y que además en nada influiría en su obra posterior sin embargo se sabe que le gustaba recordar hasta el más mínimo detalle de su infancia asturiana que quizá fueron los únicos momentos verdaderamente felices de su vida por lo que me pareció que no haberlo incluido en una colección sobre artistas asturianos pudiera haber parecido entonces como una tradición a su memoria por supuesto lo incluimos sin embargo por ejemplo en esa colección había un consejo asesor estaba Isabel Álvarez estaba Julia Barroso estaba Marisol Álvarez no metimos por ejemplo a Joaquín Vaquero Turcios hijo de de Joaquín Vaquero Palacios un artista Joaquín Vaquero Turcios nacido ya en Madrid y y él se me quejó de eso se me quejó diciéndome que lamentaba muchísimo no haber aparecido en esa colección lo hizo cariñosamente un día que nos encontramos en Madrid quería haber sido incluido como artista asturiano a pesar de de sus diferencias biográficas pero digamos que una vez establecido el canon de cuáles eran los artistas asturianos que es un poco lo que marca esta colección de artistas asturianos la reflexión me llevó de forma natural a pensar sobre qué era o qué es el arte asturiano es algo que quise reflejar en dos grandes exposiciones colectivas celebradas en la sala del Banco Herrero de Oviedo en 2006 y 2009 estas dos exposiciones ahora haré referencia a ellas se convirtieron así en el origen de un ciclo mayor que yo pretendía en el que tratar sobre el origen y la identidad del arte asturiano porque Asturias protagonista de algunos de los más influyentes acontecimientos políticos en la España del siglo XX como hace falta citarlo yo creo la revolución de octubre de 1934 pero también las huelgas de 1917 y 1962 esta última que tanta incidencia tuvo en lo artístico incluso en obras abstractas como este homenaje a la huelgona de Manolo Calvo pues Asturias como digo siempre presentó una gran unidad cultural que es lógico evolucionara conforme a los sucesos históricos reincorporada sin embargo tardíamente a las labores artísticas después de siglos de abandono la ausencia de movimientos colectivos y de autores de renombre en su seno ha llevado incluso a negar lo más evidente que también en Asturias hubo tradición hubo renovación y hubo vanguardia y analizar cómo y en qué condiciones se produjeron y cuál podría ser su contribución a una nueva historia general del arte español es a mi entender el gran reto teórico para la historiografía estudiana que debería establecer con caridad cuáles podrían ser estas características del autor autónomo en lo que concierne a la pintura quise hacer una primera aproximación realizando una historia de su paisajismo a partir de lo más evidente como es el contenido de las obras si hubiera un arte que pudiera ser denominado asturiano en principio pues sería aquel que se dedicara a retratar Asturias porque ¿qué puede haber más asturiano que su paisaje? y es lo que intenté hacer en la exposición Una luz cambiante paisajes de Asturias celebrado en 2006 que quería hacer precisamente el rastreo de esta parcela de la historia del paisajismo español a través de los pinceles de tantos pintores entregados deseosos de captar la luz y el color de Asturias tan difíciles de plasmar sobre un niente La exposición pretendía mostrar los diversos modos que ha habido de interpretar el paisaje de Asturias a través de los siglos en un proceso además que yo dividí en diez fases que van desde el romanticismo hasta los paisajes de la figuración postmoderna como los de Miguel Galano por ejemplo que salía aquí en el folleto de la exposición o lo que podría denominarse el paisaje abstraído asturiano pasando por el realismo decimonónico el luminismo el posimpresionismo y la renovación también la denominada escuela paisajística obetense o el paisaje del realismo contemporáneo y además yo en aquella exposición planteaba la posibilidad por vez primera de la existencia de una escuela de Asturias una escuela pictórica de Asturias que se caracterizaría por haber practicado a partir de los años 40 una pintura de paisaje que aplicaba los principios importados de la escuela de París y de la escuela de Madrid con una prudente pretensión de modernidad pero siempre dentro de la tradición y sin renunciar a ella y que eso es por lo menos lo que yo estimé en aquella exposición ya en los años 70 y 80 desembocaría en un paisaje expresivo expresionista practicado por muchos de los pintores asturianos y aunque la exposición no pretendía ser exhaustiva en cuanto a nombres de artistas lugares representados u otras anécdotas pues en el fondo de lo que se trataba era de dejar hablar a la pintura en sí misma la exposición constituía yo creo una buena base para plantearse cuestiones como las que afectan a la propia identidad de la pintura asturiana por ejemplo la posible relación e influencia entre los pintores foráneos y los artistas asturianos o aquellas que tienen que ver con las características del arte regional pero la conclusión a la que se llegaba entonces era por supuesto al final es la conclusión evidente era una conclusión negativa es decir fueron artistas no asturianos como el pintor gallego Genaro Pérez Villamil o los pintores de la colonia de artistas de muros incluido el valenciano Joaquín Sorolla los primeros en definir los motivos las características y las dimensiones del paisajismo asturiano solo posteriormente descubiertas por los artistas asturianos y si pintar el paisaje asturiano no define el arte asturiano y las diferencias no están pues en el contenido y en el tema pues habría de pasar necesariamente por otras cuestiones como puedan ser las del mundo o la forma porque las reflexiones deberían girar entonces en torno más bien a una vivencia una concepción un concepto más amplio como es el de la pertenencia a un norte geográfico y sentimental y este concepto estaría arraigado en las conciencias artísticas sobre todo a partir de los años 80 del pasado siglo cuando surgieron en España numerosos grupos artísticos que para demostrar la pujanza intelectual y estética de las nuevas generaciones de artistas regionales en un panorama nacional políticamente desgastado en autonomías pues buscaron resolver la siempre conflictiva relación entre identidad nacional y vanguardia fuera de los tradicionales centros artísticos este fue el caso por ejemplo del grupo ABRA que fue precisamente la aportación asturiana a esa efervescencia creativa que se produjo en las periferias artísticas con ocasión del establecimiento del estado de las autonomías un grupo que sin embargo a diferencia del gallego atlántica no tuvo apenas eco nacional e internacional a pesar de estar integrado por artistas sobresalientes que ahora todavía son de los más interesantes del panorama artístico asturiano que muy pronto en 1987 decidieron seguir cada uno su camino por separado haciendo de todas maneras un arte que se puede identificar fácilmente como asturiano y sobre todo arraigado en sus mitos poéticos y en sus tradiciones en sus obras aparecen ciertos elementos identificadores que a pocos que se echa un poco la vista atrás pues también han utilizado otros muchos artistas asturianos aunque esto es muy habitual aunque reullan de etiquetas y huyan también de las clasificaciones geográficas pues no pueden ocultar un cierto aire de familia en sus composiciones y eso es lo que planteé en la exposición norte de 2009 que recogía la obra de 15 artistas contemporáneos que hacían un arte que yo consideraba que podría identificarse fácilmente como asturiano a pesar de que utilizaban era un poco el reto también un lenguaje puramente abstracto y universal y aunque es evidente que la pulsión sublime de lo norteño también se puede producir y se produce en artistas figurativos asturianos así mismo está claro que septentrion siempre ha resultado mejor musa para la extracción sobre todo si se tiene en cuenta que la estación es consecuencia directa de una interiorización del paisaje en la obra de estos artistas son frecuentes las alusiones a elementos etnográficos territoriales y naturales perfectamente reconocibles como el bosque atlántico el verdín el seto el matojo y el helecho los contenedores de tiempo la memoria del óxido las bollas las redes la mar el agua el hielo el lato la casa el jardín feérico de la infancia y los lindes delimitados por lajas los materiales más usados son el hierro corrompido por el aire y la humedad y sobre todo la madera tanto en su estado primigenio como tronco simulando roca y manchado de carbón o ya en su estado secundario pues como cartón aparentando pizarra o como mero soporte del pigmento y las luces son siempre apagadas veladas crepusculares como de atardecida o de noche clara por lo que no es de extrañar que sus colores predominantes sean los azules entonces algo que me me gusta subrayar pues resulta curioso que no aparezca en la obra de estos artistas más que ocasionalmente el verde frente a lo que podría parecer utópico pero sí y con mucha frecuencia el negro como corresponde a una comunidad de fuerte traducción industrial y minera así como su contrario por ejemplo el blanco de nieve y también otros colores imprevistos o que uno no pudiera esperar como el rojo en su tonalidad más brillante o los tonos anaranjados y diocres que se explican por el color de los allegos en otoño o por los infinitos matices del acero en proceso de descomposición está claro que entre ellos entre estos artistas no había yo creo que entre este tipo de artistas no hay unidad estilística pero yo lo que tengo muy claro es que estos no son artistas mediterráneos ni tropicales ni de los mares del sur en otras comunidades como la vasca o la catalana no se han tenido tantos remilgos para hacer recuento de sus peculiaridades y gracias a eso nadie discute la existencia de sus respectivas microhistorias del arte pero no sé por qué en Asturias se sigue poniendo en cuestión incluso la necesidad de realizar tal esfuerzo y análisis quizá para prevenir no sin cierto motivo toda tentación excluyente y en este sentido hay que añadir inmediatamente que existen infinidad de artistas asturianos que no se han dedicado a evocar abstractamente la naturaleza y el paisaje norteño y no por eso claro son menos asturianos ni tienen menor calidad pero yo creo que no por ello hay que negar tampoco la evidencia como se está haciendo desde numerosas instancias asturianas incluidas las administraciones públicas y esto es algo que yo intenté un poco resumir también y contar y explicar en mi artículo verde entre interrogaciones Asturias es azul y negra arte y alma estética de Asturias no es un titular mío es un titular que me puso Joan Cándano pero yo creo que es muy acertado como resume la idea publicado en el número 5 de la revista Atlántica 22 en noviembre de 2009 estas dos exposiciones que acabo de comentar como dije querían convertirse en el principio de un ciclo mayor en el que tratar sobre el origen y la identidad del arte asturiano y todavía quería hacer una tercera exposición que hasta tiene título yo ya le he puesto título yo creo que eso es algo importante no sé si es un taque quizá que soy periodista y es el arte al cuadrado ironía y duplicidad en el arte asturiano del siglo XX es algo que está extraído de una cita de Fernando Vela y esta tercera exposición se centraría en la figura de los tipos humanos cuyo tratamiento se adquirió desde un principio en Asturias y de forma espontánea a las maneras expresionistas yo creo que eso es algo otro rasgo definitorio del arte asturiano con una naturalidad que solo se puede explicar si se aceptan las premisas de Carlos Areán para quien el expresionismo acabó fijándose a finales del siglo XIX como una de las constantes del arte español y por añadidura también del arte asturiano por ejemplo siempre se compara Evaristo Valle con José Gutiérrez Solana cuando en realidad este era tres años más joven y su afición por las escenas de carnaval es algunos años posterior al que desarrolló el pintor de Gijón que era más bien pienso yo resultado de su agorafóbica forma de ver y sentir el mundo es algo por ejemplo de lo que se lamentaba también la fuente Ferrari que no establecía muy claramente cuáles eran las notables diferencias entre Gutiérrez Solana y Evaristo Valle ya antes de la guerra civil la ironía y la chanza socarrona eran parte sustancial de la estética regional como demuestra el hecho de que no solo pintores jóvenes como Luis Bayón Alfredo Aguado y Andrés Vidal o ya su realista Aurelio Suárez otro introspectivo genial las practicaran sino que hasta escultores como Sebastián Miranda o Antón hicieron de ellas la base de su figuración más simpática y dionisíaca la verdad es que todavía no pierdo la esperanza de hacer esta tercera exposición pero soy consciente de las dificultades cada vez mayores presupuestarias y de toda índole para hacer un poco ya este tipo de propuestas las exposiciones como se hacían hace tantos años hace más de 15 años de ahí que haya surgido mi idea del museo circulante con la que trato de sortear en momentos de crisis estas dificultades de lo que trato con ella ya lo explicó también Ángel Villa es de abrir en cada casa de cultura un espacio crítico con el que llegara hasta la última aldea perdida prestando especial atención a los temas artísticos que más pueden interesar pues se relacionan con un mundo rural cada vez más despoblado y vacío y por eso me pareció oportuno arrancar con las alegorías de Asturias con las que unos pocos artistas cinco quisieron tocar aquellos temas que según ellos más caracterizan a una comunidad como la asturiana una visión que normalmente es una visión idealizada frente a la que surge siempre la Asturias negra con la que pintores de larga tradición ya desde Darío de Regoyos y otros posteriores pues volcarían el naturalismo dramático que ya estaba muy presente en la literatura y la pintura pero si nos ceñimos al tema una vez más si nos ceñimos al tema se comprobaría que los primeros pintores los primeros artistas que pintaron asuntos relacionados con el campo y la mar o los temas de este costumbrismo desde el mundo rural pues tampoco fueron Asturianos sino otros como por ejemplo el muy desconocido pintor granadino Paulino de la Linde con este cuadro de 1856 titulado una Asturiana desplumando un pichón propiedad del Museo del Prado y hoy en depósito en el Museo de Bias Artes de Asturias porque digamos que el arte en realidad no es cuestión de contenido sino de continente no de fondo sino de forma y en él no importa tanto el qué sino el cómo que en el arte de Asturiano crearía según mi opinión y según dije en torno a las maneras expresionistas sean estas abstractas o figurativas si quisiéramos desmenuzar un poco más incluso yo estaría dispuesto a admitir una cierta tradición de raigambre local de raigambre local que podría ceñirse a Oviedo que podría ceñirse a Avilés pero yo creo que sobre todo se ve bien en el caso de Gijón sería algo así como una determinada manera de evitar la pintura como expuso en su momento de Angel Antonio Rodríguez que se inicia por supuesto en Evaristo Valle y Nicanor Piñole continúa con Antonio Suárez y Joaquín Rubio Camín renovadores en los 50 se refleja también en la obra de otros introspectivos geniales de la localidad como Aurelio Suárez o Armando Suárez y ya luego en la generación de Pelayo Ortega que es otro gran provinciano universal y además es una escuela esta de Gijón que tiene que ver con una agorafóbica forma de ver pensar y sentir el mundo como era el gran ejemplo de Evaristo Valle con una timidez o retraimiento frente al exterior que para mí resulta llamativa en una ciudad con mar y abierta a septentrión como es Gijón por supuesto hay que decirlo una vez más lo que hacen tampoco es exclusivo de tierras asturianas y la propuesta de este arte del norte pues podría ampliarse al resto de las regiones del Arco Atlántico como Gales como Escocia como Irlanda o Bretaña y tendría también sentido extenderla a muchos artistas del norte de España que proceden desde Galicia de León de Cantabria o del País Vasco tienen vinculaciones formales y conceptuales con los artistas asturianos que aquí relacionados y que junto a ellos pues podrían formar una escuela norteña que tendría su máxima en el tan citado verso del poeta santanderino Amos de Escalante musa del septentrión melancolía de todas maneras y ya para terminar se puede estar de acuerdo con Ortega en que el asturiano no es transitivo y que a Asturias le falta trascendencia colectiva pero no se puede aceptar que a estas alturas se nieguen hechos indiscutibles como los que yo he procurado explicar aquí lo que por otra parte es lógico en una comunidad en la que se han aceptado sin hacer apenas excavaciones arqueológicas pues cronologías históricas inasumibles se mantiene por ejemplo semioculto y a oscuras dentro de la catedral panteón de sus reyes legendarios se deja arruinar su valioso patrimonio arquitectónico no tanto el pre románico sino por ejemplo sus hermosos palacios rurales barrocos o sus casonas indianas se diseña también en la lengua propia se desaprovechan tantas efemérides significativas o cuando por ejemplo se decide poseer un centro de arte contemporáneo se comienza pues negándole el pan y la sal a los más sobresalientes artistas locales aunque eso es algo que ya afortunadamente está cambiando ¿no? y yo pienso que hay dos maneras de ser provincial una pensar que solo lo de la propia provincia es importante otra que solo lo que viene de fuera es importante y al final va a ser verdad lo que decía Clarín que vamos a tener que ser los forasteros los foriatros los que tengamos que captar el alma estética de Asturias ante la incapacidad de los asturianos incluso de los más excepcionales muchas gracias aplausos 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 a la conferencia y ahora vamos a entregarle los atributos que le acreditan como miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos la insinia y el bueno diploma digamos gracias 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 un poco de paciencia acabo un poco de paciencia un poco de paciencia aplausos 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 y ahora como es habitual en esta casa abrimos un pequeño diálogo si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna observación pues nada que tome la palabra bueno yo si acaso quisiera ¿podría? claro sí de acuerdo me siento muy unido a Luis Pérez evidentemente y probablemente yo sea el que ha tenido más amistad estética con Luis Pérez porque hemos hecho concepto ¿no? también en nuestros trabajos académicos ¿no? en su gran tesis doctoral etcétera y hemos participado juntos en libros que hemos que hemos patrocinado los filósofos ¿no? por ejemplo el libro de la belleza la belleza transformativa y demás etcétera ¿no? eso y cuando y antecín esto yo también desde mi punto de vista quisiera recalcar el hecho de que Luis ha hecho ahora una lista de artistas que efectivamente pueden responder diríamos primero por su calidad ¿no? porque que todas las cosas que yo quería añadir que uno de los fundamentos de la identidad es la calidad ¿no? en ese sentido yo quiero decir que pueda haber una identidad muy menor ¿no? en comparación con aquello que constituye una agrupación necesaria de tipo conceptual como esos nombres que hemos hablado tanto de ellos ¿no? que los dos de Orlando Pelayo etcétera y bueno yo quería también recordar que quizá todo esto tiene una relación en el arte del siglo pasado sobre todo ¿no? en la gran división que ha tenido que haber en el gusto urbano entre la pintura tradicional realista digamos así y el resurgimiento de la vanguardia ¿no? que tú has citado también ese tipo de cosas porque es que eso exige entrar en el gusto de la élite social del sitio ¿no? y eso ha sido muy importante quien ha sido quien ha sido ahí digamos los personajes de todo tipo dentro del arte ¿no? que han realizado ese salto ¿no? yo por lo menos personalmente he vivido esto en mi generación ¿no? y creo que se puede no sé si Luis estará en eso pero creo que sí por lo que ha dicho ¿no? que se puede perfectamente en este mismo momento del siglo XXI ¿no? olvidar la vieja división ¿no? que parecía que era imposible de superar entre digamos el arte figurativo y el arte abstracto ¿no? sino que todos los personajes que intervienen en el en la institución arte pueden ir en un sentido o en otro más y mejora cuando se abre también el arte mediático digital ¿no? entonces nada solo quería hacer estas apreciaciones por mi cercanía no solo a Vistosa sino también filosófica a Luis Feas muchas gracias sí gracias ¿alguna otra pregunta? sí nada más pues nada muchas gracias por su asistencia al acto y levantamos la sesión aplausos aplausos en primer lugar y levantamos la sesión por su asistencia